Suena ahora Cumbia Y la canita de los imbatibles Para ti Y la voz del grande Junior alcalde La voz juvenil Ayer de aniversario Imbatibles ¿Dónde feels? Si dejaste mi alma vacía Anda vete Si miraste cual es tu destino Anda vete Yo no quiero ser más el abrigo Tu me hiciste llorar como un niño Voyte lejos y dejas heridas Que no cerrarás Anda vete Olvidaste mi noche de abrigo Anda vete Y mientras en mis brazos dormías Cual gabiota se irrumpo sin guía Voyte lejos y dejas heridas Que no cerrarás Anda vete Olvidaste mi noche de abrigo Anda vete Y mientras en mis brazos dormías Cual gabiota se irrumpo sin guía Voyte lejos y dejas heridas Que no cerrarás ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños Brian Alarco! ¡Con cariño! ¡Yajaira Belgarejo! ¡Sabor! ¡Jesús Erick! ¡Rujito Martín! ¡Yaz! ¡Ay amor! ¡Anda vete! ¡Si eres feliz con esa persona! ¡Anda vete! Si dejaste mi alma vacía Anda, vete Si olvidaste cuál es tu destino Anda, vete Ya no quiero hacer más el frío Tú me hiciste llorar como un niño Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán Anda, vete Olvidaste mi noche de abrigo Anda, vete Y mientras en mis brazos dormías Con gaviotas y rumbo sin guía Hoy te alejas y dejas heridas que no cerrarán Anda, vete Olvidaste mi noche de abrigo Anda, vete Y mientras en mis brazos dormías Con gaviotas y dejas heridas que no cerrarán Y mientras en mis brazos cerrarán Junifis Un cariño Bueno ¡Vale! ¡Eso! ¡Vamos, Lesslie! ¡Feliz cumpleaños, Lesslie! ¡Eso que es buena como suena! ¡Logalidad y los invadibles! ¡Millones, film, producciones! ¡Ave, amigos, Brian! ¡Braya, Galarón! ¡Uy, celebrando su cumpleaños! ¡Vamos! ¡La gente de Imanigle, la gente de Positiva y todos los barrios! ¡Vamos atrás! ¡Vamos, peluca! ¡Ey, celebruca, chavo! ¡Vamos, ah! ¡La gente puleta del 18! ¡La chinita, la chinita! ¡Chavito, panetón! ¡Yo no! ¿Dónde estás, corazón? Te busco y no te encuentro Vuelve pronto, mi amor Que sin ti loco estoy ¿Dónde estás, corazón? Te busco y no te encuentro Vuelve pronto, mi amor Que sin ti loco estoy Pues un tonto lo soy No juegues con mi amor Vuelve pronto, mi amor Que sin ti nada soy ¡Qué brillo, qué brillo! Te voy a volver Esperando por ti estoy Vuelve pronto, por favor Que sin ti voy a morir Y quise voy a volver Esperando por ti estoy Vuelve pronto, por favor Que sin ti voy a morir Para la promotora Purita Miel Lolo Marina María En Chile Con cariño Con cariño Con cariño La gente que sigue llegando Ganamos de esta noche Vamos a ir a la gente De 16 de octubre La gente de San Fernando La Jabila Guapán Aquí ve Guapán Ahí estamos al día De 16 de octubre Ahí vamos Ahí vamos ¿Cómo? Total Voy Pasarán los días Pasarán los meses Pasarán mil años, amor Pero aún yo Te sigo amando Y te seguiré amando Mi amigo Vení, me garejo Jesús, me garejo Como tú, me garejo Pasarán los días Pasarán los meses Pasarán mil años Lejos de tu amor Tanto es un castigo De enamorarnos Hoy dijiste adiós De puras palabras Sin ningún consuelo Hoy te digo adiós Te guardo rencor Porque te marchaste Pasarán los días Pasarán los meses Pasarán mil años Lejos de tu amor Tanto es un castigo De enamorarnos Hoy dijiste adiós De puras palabras Sin ningún consuelo Hoy te digo adiós Te guardo rencor Porque te marchaste No debo llorar Adiós Llego ya estás De mí Sé que llorarás También Siempre recordar Mi amor No debo llorar Adiós Llego ya estás De mí Sé que llorarás También Siempre recordar Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor No debo llorar Terrible Con cariño Amigo Michelón En la Sagrada Sal Sal No Algo debo llorar Señoras y señores Fin producciones Marina Cintia Garambas